El proyecto cobró vida a finales de 2018. La idea original fue del máster en ciencias Ricardo Sors Capote, ferviente amante de los deportes y quien tuvo el apoyo y consentimiento del Monseñor Emilio Aranguren Echavarría, obispo de la diócesis Holguín Las Tunas. Ahí comenzó el café deportivo, cuyo objetivo es rescatar y reconocer la trayectoria de personas vinculadas al deporte en varias épocas. La cita se produce el tercer miércoles de cada mes. Precisamente en este junio, los invitados fueron los peloteros Roinier Barona y Juan Rondón, en ocasión de celebrarse el día 28, el aniversario 20 del histórico triunfo del equipo de Holguín en la serie 41 de la pelota cubana. Ambos béisbolistas rememoraron ese épico suceso, al tiempo que Aurel Visábila, también protagonista, mostró satisfacción por integrar ese elenco. Hemos recordado cosas de nuestra anécdota, ya que sea cuando fuimos campeones, desde que comenzamos nuestra vida como deportistas, y pienso que nos permite conocernos más, nos permite conocernos más y unirnos más a todas estas personas. Realmente es muy bueno, es muy bueno recordar esos momentos cuando nosotros fuimos campeones, que como decía Héctor Hernández, después del triunfo de la revolución, creo que en Holguín ha sido uno de los sucesos más importantes que ha ocurrido en nuestra provincia. En cada encuentro del Café Deportivo surgen iniciativas, y una de ellas fue crear el espacio Rostros Ocultos de la Radio, el cual tuvo como primera invitada a la destacada locutora y realizadora Yanelis Calvera Laó. Próximo a cumplir cinco años, ahora el proyecto se llama Café Deportivo de Chichi, como se apodaba su creador Ricardo Sors Capote, víctima de la COVID-19. Glorias como Juan Pérez Domínguez, Mario Quindelán, Ramón Larry Picanes y Oscar Gil, entre otros, han prestigiado estos encuentros, que muestran al deporte como pasión en esta provincia de Holguín. Este es un reporte de Vladimir Marrero para el Noticiero Nacional Deportivo. Este es un reporte de Vladimir Marrero para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.